Aire 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 Suena caetano, marina y tiano Vamos hasta temprano como animales Amándonos sin miedo a nada Tú eres lo que yo necesito Será que mis sueños hoy ya estaban escritos Contigo mira yo resucito Eres como la luna, me siento bendito Tú eres el bien que me revito Si quieres volar por la tierra yo te invito No tienes como lo que ya admito Solo te daría puro love infinito Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Todo mal contigo quiero vivir Mucho más, fica más naturalmente Libre y desvaz Todo mal contigo quiero vivir Ay, ay, ay Atreveja bailar con el aire Ay, ay, ay Tus movimientos me calientan Y tú sabes bien, sabes bien, sabes bien Tú sabes bien y tú sabes bien